Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los seis días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que sólo le competen a los mexicanos. No es de ahora, es desde el siglo pasado, antepasado particularmente, cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano, no es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me va a saber invitar al ejército venezolano ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el Tratado, el T-MEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés, fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad. Enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadej, y me aseguró que sí va a haber un plan de observación electoral. Pero Guadalupe Tadej se comprometió conmigo ayer. Que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias. ¿Qué le preocupa a Morena? Que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días. que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que hay una elección limpia, democrática, derecha. Pero yo no, yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio. Sin ningún tipo de negociación. Sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos. No peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. Pero esas historias de la izquierda, de los vendepatrias, no hay cosa peor hoy en México para la soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. ¿Las entrevistas con el Departamento de Estado de Estados Unidos no fueron muy patrióticas? Son como las que tiene el presidente. Igualitas, de patrióticas. Gracias. ¿Por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas. La mentira se contrarresta con la verdad. Claro. La neta, la neta, no sé quién es el tataratataratatarabuelito de mis hijos. Me preguntan mañana.